Hola a todo amigos y amigas les saluda su amigo NicoCraft2500XD, lo cuendo y esta vez les voy a hablar de algo que es del juego Bully, que muchos ya lo conocen que, junto a la saga GTA el juego de Warriors, muchos los consideramos grandes juegos para aquellos tiempos por el año 2004 hasta el 2010 según mis recuerdos, bueno sin más nada que decir, empezamos, muchos seguramente ya conocen a todas las facciones del juego Bully las cuales son, los nerds, nombre el español, los empollones, los bullies, nombre el español, los abusones, los glacers, nombre el español, los macarras, los preps, nombre el español, los pijos, los hawks, nombre el español, los musculitos, los tounies, nombre el español, los malotes, pero si muchos no lo sabían existen dos facciones más las cuales estas fueron eliminadas por razones desconocidas pero estas dos facciones tienen el nombre, poponks, y scatters, pero de la que yo les voy a hablar es de la de los scatters, si bien no hay imágenes claras de los scatters o de los punks, pero si no lo sabían un usuario no se si es de brasil o de portugal, pero este mismo usuario ha recreado a los scatters, juntando un poco de los malotes con kimyokis, acá les muestro un video corto de como son sus diseños. La verdad no hay mucha información pero a este usuario se le ve que hizo un buen trabajo aunque casi todos se parecen a kimy en la cara pero no deja de ser bueno. Créanme que si hubieran dejado a los scatters hubiera sido bueno que quien los liderara fuera el protagonista kimyokis. Pero como esta facción fue eliminada probablemente nunca lo sabremos ya que una vez que rockstar desecha una idea nunca sale a la luz. Ustedes que piensan de estos diseños de los scatters? Puede que no sean originales pero por lo menos los han recreado y además quiero que me digan en los comentarios. Como hubiera sido si esta facción la hubiesen dejado en el juego. Podría haber sido bueno que fuera kimy quien los libere. Bueno chicos hasta acá el video de hoy. Una disculpa por el video tan corto es que no había mucha información de los scatters. Pero por lo menos hice este video bueno. Ahora si nos vemos en el próximo video adiós chicos. Gracias. 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 Gracias.